Estamos en la era del internet, donde a cada minuto recepcionas información procedente de todas partes del mundo. Atrás quedó la radio y televisión, que era lo único que te mantenía al tanto de lo que acontece, no solo a tu alrededor sino en todos lados y al alcance de tu mano. Moda, eventos, política, educación, gastronomía, entretenimiento, deporte e incluso el amor están al alcance de un clic. Sin embargo la calidad de estas en cada categoría varía dependiendo del origen, así como otros factores y como físicamente podemos estar tanto a unos metros como a kilómetros de distancia, la necesidad ha creado un rubro que en la actualidad cuenta con cierta credibilidad para dar su opinión en estos aspectos y aunque nadie lo pidió, es así que aparece el influencer. Actualmente existen muchos en sus distintas categorías que bajo su propio criterio dan su opinión referente a un tema concreto, tienen seguidores en base principalmente a su personalidad y su apariencia. Sin embargo en el mercado online estos han llegado a convertirse en un prescriptor interesante para marcas reconocidas. La publicidad ha cambiado con la llegada del internet y si antes te enterabas de la salida de un champú en revistas o en la parada del bus, ahora tienes individuos que han usado esos productos y han dado su opinión. La credibilidad aumenta si estos individuos muestran cómo usan estos productos en videos mencionando sus beneficios o la mala calidad si fuera el caso. Pero como la tecnología sigue evolucionando, han aparecido nuevos jugadores en la escena que no necesariamente existen en la realidad. Mientras el trabajo de los influencers era afectado por su factor humano, es decir, ¿podían cambiar de opinión y dejar una marca o incluso con el tiempo mostrar mal comportamiento afectando a sus clientes? Aparecieron en escena influencers virtuales. En el 2016 apareció una cuenta en Instagram perteneciente a Miquela Sousa, al parecer una modelo mitad brasileña y mitad española. Con 20 años también era músico, residiendo en Los Ángeles, con una personalidad agradable. Sin embargo, a la vista esta chica era casi dibujada y no estaban equivocados, pues esta chica no existe en el mundo real. Sin embargo, esto no impidió que aparecieran publicaciones con ella. Tiene más de 3 millones de seguidores, con contenido desde moda, alimentación, baile y hasta ideas variadas. Muchas marcas de prestigio como Chanel, Supreme, Bidemans o Vans, han tenido colaboraciones con esta influencer y la verdad tiene un ritmo de vida tan activo que le alcanza tiempo para ayudar causas sociales y derechos de personas trans. La aceptación de esta manera de comunicación publicitaria ha ayudado a las marcas a promocionar mejor sus productos o servicios en las redes sociales. Por supuesto que detrás hay todo un equipo experto que tienen como única misión no exponer a riesgos a sus clientes. Desde ahí han ido apareciendo influencers virtuales, cada uno con diferente personalidad e historia, quienes dependiendo de esta atraen a las diversas empresas que van con su estilo. Lo cierto es que a pesar que su supuesta vida perfecta es ficticia en general, parece ser que a sus seguidores no les importa y confían en las recomendaciones que estos personajes virtuales les aconsejan. En la búsqueda por la autenticidad y contenido veraz en internet, ha quedado claro que no importa quiénes estén detrás de las publicaciones, sino que el contenido sea atractivo y cómo es su delivery cuando nos brinda la información. Lo que separa la ficción de la realidad desaparece por momentos en las redes, pareciendo más a la interacción al estilo Matrix entre usuarios reales y los generados por una inteligencia artificial o un grupo logístico que comanda a un influencer virtual. Mientras sigue actualmente apareciendo las tendencias del 2023, todo hace suponer que esto es solo el principio, ya que seguirán apareciendo más personajes virtuales que podrían llegar a superar a los reales a medida que vayan conectando con el público. Dicen que el futuro es ahora y viendo a dónde va encaminado este tema, no me queda ninguna duda de ello. Agradecemos el apoyo con el botón de super gracias que hemos estado recibiendo. Comparte este vídeo si te gustó el tema de hoy.